hola amigos amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un buen unboxing de perfumes que tenemos nada menos que cuatro perfumazos bueno como siempre vengo con mi compañera de grabación marina y cambiada que me he cortado el pelo madre mía es que lo de la peluquería fue increíble porque me cortaron el pelo me le enseñaron que madre mía lo que el primer corte fue increíble y me dijeron bueno despídete y yo plante lo tenía súper largo sí pero es decisión suya cuando se lo quiere cortar porque ya sabéis cuando las niñas dicen pero pues no te lo cortes ya sabía que tarde o temprano me lo acabaría cortando y me lo quería hacer antes de arrepentirme cuando ella lo decidió bueno amigas tenemos cuatro muy buenos perfumes de distintas casas de perfumería que vamos a probar vamos a tener la primera impresión hoy estamos grabando en viernes para así yo elegir uno de ellos y hacer así la el testeado y el lunes tener la primera reseña de acuerdo así que que sepáis que aunque os voy a publicar este vídeo en domingo lo estamos grabando en viernes vale bueno hoy es viernes hay que no se diga que tu madre miente vamos a empezar con el perfume de victor and roll de flower bond de un como se diría el así digo digo ok digo bueno pues nos lo han mandado en 50 mil litros venga y lo vas abriendo en este de las estrellas no pues me cargó el plástico y tú puedes les cuento a nuestras amigas que este victor and roll tiene iris rosa heliotropo y almizcle se ve que yo poquito a poco voy intentando hacer las paces con los perfumes atalcados hay no ni nada no lo rompas ten cuidado no no hay que tener cuidado que sabes que soy muy maniática al abrirlo ha roto un poquito la caja de 10 pero tu madre sabes que es muy maniática con los tapones con las cajas con todo a ver víctor and roll a bien un código este viene aquí un código nos lo enseño y luego lo pongo en la página web mirando mira 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 aquí tenemos mira qué bonito es un acarado muy bonito y tener cuidado con esto porque si puede partir sí hombre no vamos a tirar no 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 hay que ver ahí y vemos sabemos que va tiene que ser atacado iris rosa heliotropo es un perfume floral no es excesivamente y no es intenso huele bien a mí no me yo no lo llevaría pero sí que en verdad que huele bien vale se ve formal se vea son formal sofisticado pero no lo llevaría tú no eres sofisticada no vale está interesante desde luego que sí ya sabemos que el tema de los aromas florales dependiendo de la línea que sea es algo muy personal hay que probarlo y descubrirlo y eso que vas a salir ahora ya está echapostezando bueno pero que las señales la que desvaloramos sí o de parto intenso intenso el nuevo eau de parfum intenso del sí de giorgio armani que nos cuentan que tienen te sales de la línea cuando abrimos y ten cuidado al abrirlo nos cuentan que igual es un perfume floral de rosa que contiene grosellas dábana y mucho más qué bonito es un guau de muy guau qué bonito el frasco es y si el líquido interior muy bonito es que parece sencillo pero a veces algunos perfumes aunque son sencillos tienen toquecitos muy elegantes venga primer aroma y este es el perfume que me voy a poner en estos próximos días para prepararos la reseña a ver qué te parece primera impresión se le notan más intenso que el anterior que hemos probado eso para empezar se ve bien bueno se vale bien me gusta pero es que yo tampoco lo llevaría no sé vale entiendo que no lo llevarías yo sí creo que este puede ser un poquito más adultos y no es súper juvenil pero le pasa lo mismo al primer sí al primer sí de giorgio armani en lo de parfum tampoco lo veo juvenil por ejemplo el si fiori que es como más fruta del dulcecito ese sí es para chicas más jóvenes lo podrías usar sin problema si huele rico huele más intenso que el anterior está interesante y aunque ya sabéis que yo no soy mucho de los aromas potentes de rosa el primer sí o de parfum me encanta así que vamos a ponérnoslo y es el primer perfume que vamos a hacer reseña el próximo lunes así que éste está interesante siguiente a ver cuál abre es a mira 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 este tenía muchas ganas de que llegara de las del nombre a pie del sol y el cristal este es de 50 mililitros en la tienda que lo compre éste en tablas en ventana mililitros es que la casa es enorme sí lo bueno es que tenía un descuento por el cumpleaños de en daglas y me habían mandado un paypal de regalo unos amigos entonces me lo pide allí porque entre una cosa y otra me salía muy bien con el precio que nos cuentan de este perfume va a estar muy interesante hoy 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 cogeron mira 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 los brillos no a este foto de fantasía qué fantasía qué bonito bueno las notas son súper interesantes marina vídeos de 50 mililitros y dicen que tiene y lan y lan iris jazmín combinado con coco y vainilla hoy lo que a mí me gusta el coco no tiene muy buena se nota que han sido más se nota que han cambiado bastantes las notas con respecto al primer ya llega el olor este tiene más intensidad de y es tremendo hoy el coco por favor y hoy dios mi hermana le está leyendo lo está saliendo que te parece ven dame la manita que te lo pongo que rico verdad con la herida no me hace falta ni el papel para olerlo es que llega hasta aquí huele muy bien que se está intentando maquillar y la está liando a la hija de detrás de la cámara huele muy bien el coco queda genial hay mira voy a quitar el plastiquito que bien huele tiene un plastiquito protegiendo el lacito que tiene ahí muy bien lo ponemos pues huele tremendo hay que hacerle también a este comparación con la primera versión por supuesto se nota muy distinto con estos aromas pero qué rico huele tú te lo pondrías este sí verdad la milanota del coco al igual que es la de la piña es que me encanta si tengo que decir un de masculino que es el que lleva mi hermana que creo que tiene una nota de piña el de la hecha sí que es increíble huele maravilloso huele muy rico también también me gusta mucho la nota de coco creo que nos descongestiona de todos estos años con muchísima frambuesa y nos da una sensación riquísima estoy encantada muy rico muy rico muy rico me gusta mucho me ha gustado mucho este sí sí enseña vamos con el siguiente que se llama en lo que en de esa ya no de si no de esa ya no no de irse al logan aquí tenemos todo cuadritos bueno pues esta es la este perfume de in love in love in love in love again eso que dice marina el inglés de las madres ya lo sabéis bueno pues al principio tuvo una primera edición que ese frasco ya no se ha logrado así es que esta botella de no más el arco ésta tuvo una primera edición con otro formato de frasco pero esa ya no se fabrica y ahora los ponen en este formato de aquí toma el papelito y os cuento que éste tiene rosa y peonía como notas florales pero tiene notas frutales de uva y grosellas y mandarinas con esto ya estoy yo lo he probado esto ya lo he olido hay que es que tiene casis uno de los test que nos trajeron en la disfruta box olía a esto es que nada más probarlo se le nota como una nota verde de casis las hojas del grosellero me recuerda a un té que nos trajeron en la disfruta box claro que hay un té que nos trajeron en la disfruta box que tenía así como frutas y huele que cuando bebía me traía a los tres de frutas y ahora al oler los que me ha recordado o sea al solamente doler lo he dicho ya está esto lo ya ya lo he olido te digo huele súper distinto sí muy distinto lo que hemos probado y de lo que conocemos pero huele tremendo huele muy bien tiene una de las partes aromáticas y si huele fenomenal o sea enséñalo hay que que lo vean aquí tenemos el frasco el directo el hombre que huele fenomenal huele fenomenal que distinto pero aromático wow esto ya ha visto como le reconocieron solamente de un sí sí bueno está bien porque lo bueno que tú lo que haces para recordar los aromas los asocias a cosas que has probado como por ejemplo ese tipo de test muy aromáticos con frutas dentro verdad y lo relacionas así es memoria olfativa y la gráfica también fenomenal en el acordarme de esa disfruta box tremendo huele fenomenal me ha gustado mucho tu primera impresión es el que más te ha gustado y el que menos te ha gustado o un poquito de orden cuál es el primero que dirías el primero el de in love a quien ese me ha impactado y he dicho guau es que huele increíble me ha gustado mucho o sea el que mejor impresión te ha dejado este sí 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 después iría sabor de la vieve que se me ha gustado un montón el frasco es increíble y el aroma y esa notita de coco es que me ha vuelto lo más me ha gustado un montón impacta verdad el tercero pondría el deseado ponérmelo el de sí sí no me ha gustado tanto pero tampoco diría que no me ha gustado a ver te ha gustado pero como tú dices te gusta pero no para ti claro y el cuarto pues el dios y has dicho de uno de w y uno bueno luego lo miramos luego le pongo en google para que me lo diga hablado bueno yo coincido contigo casi casi igual tengo que decir que el primero que me ha causado una impresión muy rica muy agradable y que me estoy muriendo por ponérmelo es verdad que primero voy a reseñar el sí pero tengo que decir que el que te estás poniendo hoy para salir no sabe ni nada está el que primero mejor impresión me ha dado ha sido el astil pero porque tengo muchas ganas de aromas después de todo este invierno también un poquito complicado tengo muchas ganas de aromas que me recuerden al verano al calorcito a esas ganas de salir a dentro de nada ya entramos en la primavera efectiva se empieza a notar en él se nota ya son más largos los días pues este antes a las 6 de la tarde ya empezaba anochecer y tú te quedabas en plan de verdad ya se me ha ido el día este me da muy buena impresión es que me dan ganas de seguir poniéndome lo sea me ha gustado mucho esa primera impresión que es muy rico y si no te notas un poquito la uva por debajo del caso y es que es increíble que rica haber dejado lo dejado que bien huele se me va al brazo lo agarras ahí con ganas huele muy bien efectivamente el segundo que me ha impresionado mucho no esperaba tanto de él porque esperaba más como frutitas dulces sin embargo tiene mucho más una sensación aromática de casis que lo notas de enseguida es in love again después también me iría al perfume de armani esperemos que te espabilas para salir si no es hambre a esa hambre por medio de aguante de salir como un poquito de jamón y ya está muy bien perfecto solución el jamón después iría por el sí y después iría exactamente o sea el orden más o menos como el tuyo solamente cambiando el otro sí 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 creo que los últimos que hemos probado han sido los que más impresión nos han dado y completamente a ciegas pues bueno yo voy a empezar a probar los marinas se va a preparar para salir un ratito a faltan los zapatitos exactamente hasta la hora de la cuarentena de cierre del toque de las 10 que aquí en madrid la tenemos a las 10 efectivamente por lo menos se guardan todo el sol está haciendo bueno sí pero así mejor porque así a la que llegó a casa ceno y con los esquemas que toda la semana que también está estudiando muchísimo que me saca de un noche en biología bueno pues nada me voy a poner a testear estos perfumes como os digo hoy viernes y ya el lunes tendremos preparada la primera reseña así que amigos espero que este vídeo os haya gustado espero que este vídeo os haya gustado venga no es que a mí me gusta cuando hice lo de los líquidos no os olvidéis de darle un like para marina y nada prontito tendremos las reseñas un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo adiós